Gracias, Javier. Y bueno, ya llegó, ya está aquí el chef. Cristo, bien está, poniéndole este toque de salto. ¡Bravo, chef! Muy buenos días. Bienvenido, chef. Muchas gracias, muchas gracias. Después de estar arduamente trabajando esta semana pasada, ya estoy aquí feliz como cada mañana con ustedes. Perfecto. Y como siempre, dándonos, trayéndonos excelentes recetas. Y si no excelentes, por lo menos muy divertidas. Bueno, aquí, el día de hoy vamos a semana de entradas, puras entradas. Ahora vamos a hacer de entradas unos espárragos flameados. Me explico, bueno, vamos a primero blanquearlos, vamos a blanquearlos con amaranto, no es amaranto, es amaretto. Amaretto. El licor de almendra. Ok, eso es muy sencillo. Ok, ahora muy bien, vamos a poner el agua hirviendo para blanquear. Los dos ingredientes son los siguientes. 750 gramos de espárragos o la cantidad que tengan en su casa o lo que encuentren en el supermercado. Media pieza de cebolla amarilla, cortarla en plumas o láminas o cuadros como gusten. 20 gramos de azúcar, 30 gramos de mantequilla sin sal, 15 mililitros de aceite de olivo, 30 mililitros de licor de almendra o de naranja. En este caso utilizaremos licor de almendra. Ok. En esta ocasión fueron espárragos, pero puede ser calabaza, puede ser chayote, puede utilizar cualquier tipo de vegetal. O cualquier otro vegetal. Por ejemplo, con tomate sabe muy rico. La verdad, con tomate sí, lo cortamos en cuatro, quitamos la semilla y sabe muy bueno. Muy bien, pues manos a la obra entonces, chef. Ya nos dijiste los ingredientes y empezamos. Empezamos. Por ejemplo, aquí el espárrago es muy fibroso, tiene muchísima fibra. Y por lo general es más como en la colita, ¿verdad? Exactamente, y vamos a quitar, y tiene que estas pequeñas como pestañitas, yo en lo personal yo se las dejo, yo en lo personal, a menos que esté demasiado fibroso, ya las quito con el lomo del cuchillo. Sí, para no lastimarlo. Para no lastimarlo, ¿por qué? Porque aparte de muy nutritivo, porque tiene mucho acero fólico, tiene muchos nutrientes, sobre todo eso que te ayuda a que tu cuerpo no envejezca. Ajá, o hay que comer mucho, es parrago entonces. Sí, para que la piel esté firme, pero no va a ayudar mucho, porque no va a ayudar mucho, por el ejercicio también. Es un complemento. Es un complemento, entonces vamos a ver, tenemos aquí los espárragos. Ajá, que ya los limpié, les quitaste lo más fibroso. Los desinfecté y todo, entonces nos vamos a aventar al agua hirviendo, con un poco de sal, y lo vamos a contar, solamente es temperatura muy alta, corto tiempo, vamos a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Diez, y sale. Es una doble cocción, para que número uno, con esto lo que hacemos es avivamos el color y también nos ayuda a que nada más. ¿Cómo cambió? Porque lo vamos a saltear, ahora voy a quitar esto con permiso. Sí. Voy a, voy a, ok, lo vamos a saltear, que es esto, está en igual temperatura, muy alta, corto tiempo, vamos a agregar, en este caso, mantequilla por sabor, pero lo voy a guisar con aceite de olivo más que nada, porque la mantequilla se quema muy rápido, entonces para eso hago un poco esa mezcla. Un poquito de hacer la mezcla. La mezcla, la mantequilla con aceite de olivo, si obtengo lo mejor de los dos minutos. Perfecto. Ok, ahora, ahorita vengo, ya me voy. Sí. Oye, chef, por ejemplo, para las personas que comentas tú, ¿no? Que a lo mejor no es muy de su preferencia, ¿no? Muy bien, aparte el postre. El espárrago, pero dices tú que se puede con la calabaza. Claro, ojo, recuerden que el tiempo de primavera es la mejor, es la mejor cosecha, por lo tanto es temporada, primavera, casi verano, entonces aprovechen los productos de temporada, es muy importante. Para consumirnos todas sus temporadas. Claro, entonces, sí, a mí se me antoja esta receta, pero no, ya no es tiempo, muy poca de espárragos y sapo y caro, pues ponemos otra cosa, ok, con otro vegetal. Perfecto. Digo, la idea es ahorrarnos, cuando es temporada recordemos que está más barato el producto, ¿no? Ahora, como digo yo, por ejemplo, cuando alguien me pide una condición por un banquete, yo no me manejo, depende, o sea, por la pedrada, depende del presupuesto. Esto es lo mismo que tienes que hacer en casa, yo tengo todo el derecho a comer, muy rico, pero depende de lo que tengas, no hay ningún problema, no hay que juzgarlos, simplemente ver qué es lo que tengo, darle, o sea, la economía es importante, pero todavía se puede comer muy rico. Sí. Ok, ahora si no tiene, ok. Le pongo un tapito así. Oye, nada, por favor, si está de malo, todavía. Todavía, un poquito de aceite de olivo. Esto lo comentas para que no se queme la mantequilla. La mantequilla, entonces vamos a ver, ya que esté bien caliente tanto. Ay, qué rico huele, me encanta, y con el ajo más, pero en esta ocasión no llevamos. Pero vamos a ponerle cebollita. La cebollita. Muy bien, ya cortada. Picada como quiera, ya está en cuadritos o en láminas. A mí me encanta la cebolla, por eso me ponen más cebolla que esparramos. Sí. Pero que me gusta, me gusta mucho. Y huele delicioso, ¿eh? Entonces vamos a esparar que se cristale un poco la cebolla, que ya que esté en lugar de esta acción, vamos a meter los esparragos igual. Uno, dos, tres, y vamos a reír. Vámonos para ponerle. Entonces vamos a hacer un poquito de pimienta. Un poquito de sal. Cuidado con la sal porque, por ejemplo, hervimos dos esparragos con agua con sal. Ah, es cierto. Entonces ya no hay que excedernos con la sal por lo mismo porque ya está saladito. Aparte, retiene mucho líquido. Ay, eso sí. Ya fundió, ya se cristalizó, ya subió la cebolla. Ahora voy a agregar los esparragos y los vamos a ver de esta manera. A ver. Nada más de esta manera los salteamos. En este paso, no tengo el tamaño de mi sartén, me pide voltearlos, pero podemos con la cuchara o con la espátula darle vuelta. Le damos la vuelta. Igual, de la misma manera, de la misma manera. Ahora bien, cuando se blanquean los esparragos, lo que hicimos se llama blanquear la primera parte. Se retiran del agua hirviendo y se pasan por agua fría para cortar la cocción. Cuando se hace una segunda cocción, como en este caso. Pero como yo ya voy a ponerlos directamente, los voy a aventar directamente a lo que sea el sartén, no lo tuve que hacer ese corte de temperatura. Ya que estamos ahí, vamos a agregar lo que va haciendo el coco. A ver. El amaret. Este es el licor de almendra. De almendra, el amaret. Ay, qué rico huele. Todavía, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, quedo con las puntas de los tallos, miren. Esto no se tira, al contrario, se puede aprovechar para hacer una crema de esparragos o lo puede hacer frito. Esto es una receta muy nutritiva. Ahora, frito es más bueno. Los voy a poner aquí porque quiero aprovecharlo. Se aprovechan, como dicen. Vamos a tener este plato y listo. Se acabó. Son muy sencillos. Como decimos. Claro que sí. Ahora, esta semana va a ser de entradas, puras entradas. Vamos a ir de lo más liviano hasta lo más complicado. A ver, Xochitl. Ah, la cara. Muy bien. Gracias, Xochitl. Entonces, ya que estamos con unas pinzas coquetas, y esto entonces, comenta, sirve como una entradita acompañada con un salmoncito, con un pollo. Puede ser como guarnición, pero también puede ser como una entrada impedente de lo que sea tu plato fuerte. Y para las personas vegetarianas, pues como plato fuerte. Claro, nomás evita la mantequilla, nada más. Evita, sí, ya. Un saludo a todas las personas que son vegetarianas. No nos juzguen a nosotros que no somos vegetarianos, pero sabes que me encanta tu filosofía. Vientos. Válenme por Facebook o por mi correo. Información sobre vegetarianas para recetas vegetarianas. Comparten con nosotros y así podemos hacerlas aquí. Claro que sí, compartirlo. Ahora bien, mira qué bonito color. Qué chula de color. Oye, mira, quiero que se vea, por ejemplo, la diferencia que hay, lo que dices tú, en cómo agarra el color, o sea, miren. ¿Se fijan? Este es así cuando lo compramos, y el momento de saltearlo y este, miren qué bonito. Ahora, este color, este, perdón, verde brillante, me lo da lo que es el blanqueado, y después ya viene lo que es lo más rico, que es lo salteado. Saltear, recuerda, la técnica es blanqueado, temperatura muy alta, volviendo, corto tiempo, y después se corta la temperatura con agua fría. Y lo que es el salteado es temperatura muy alta, corto tiempo también, y se desglaza o se flamea con el amaretto. Ok, perfecto. Oye, chef, si por ejemplo en casa las personas no tuvieran el licor de almendra o naranja, ¿se puede emitir? O hay alguna otra. Vaya a ser súper y compren. No, puede ser. No, pudieran sustituirlo por otra cosa o lo omiten. Pero que sea un licor, porque, miren, te voy a decir, no, ponle otro tipo de alcohol, pero en realidad lo que queremos obtener de aquí, de este, del amaretto, es el sabor. Entonces, pues, les recomiendo, porque el ser un poquito, el espárrago, el ser verde, es como amargo, llega a ser un poco amargoso. Entonces, ahí encontraste entre el amaretto, lo que es dulce. Entonces, pues, el licor de naranja puede ser, inclusive, inclusive, puede ser una sidra, por ejemplo. Ok. Que tiene una sidra también se puede muy bien. Muy bien. Aquí está, vamos a probarlo. A ver, chef, vamos a ver. Adelante, tú primero. ¿No te gustan espárrago o si te gustan? Me encantan. A ver. Ahora, esto es como la entrada, yo como tacos. Entonces, agüita, mire, agarra el espárrago, lo hice. Los nuevos tacos. A ver. Tienen que tronar, tienen que estar al dente. Delicioso. Y ese licor como que le pusiste de almendra, le da un toquecito, no tanto dulce, pero ya, por ejemplo, no le sientes el sabor de la asada, la pimienta. Hay una contraparte, ¿no? De lo que es el espárrago, que es un sabor fuerte, llegas un poquito amargo. Hay una explosión de sabor. Claro, ya con la mancha, la, 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 se agarran beso y beso, el espárrago y el amaretto, y así no se puede. Delicioso. Se los recomiendo, hágalo, hágaselo a su familia. Da, mucho gusto, vamos a ver, salud chef Jesucristo Garza, y nos vemos aquí como cada mañana, todos los días de lunes a viernes. Recuerden que falta menos para las 100 recetas. Un saludo a todas las personas que me escriben por Facebook y las personas que me asustaron en la calle y que les gusta por Facebook. Ah, el curso, ¿qué curso? De verano para niños, no me acordaba. Curso de verano para niños, curso de verano para niños. Iniciamos el 4 de julio, cupo muy limitado, ya estamos en muy pocos lugares, y el 12 de septiembre iniciamos la carrera de gastronomo profesional y repostero profesional. Festen Gastrónico, recuerden, Festen es la primera escuela con validez oficial en todo el país con este tipo de plan de estudios y lo único como con la escritura congelada y sobre todo, y sobre todo con música, ¿no? Y sobre... ¡Uh! La doctora ya me fue el rollo y me van a quitar. ¿Qué? Sobre todo que somos la única escuela con la nocturna. No hay pretextos para terminar la escuela. Así es. Soy Exoficio Cristo Garza, me despido otra vez y muchas gracias, que Dios los bendiga a todos, que tengan muy bonita semana y nos vemos mañana con más entradas y salidas. Muchísimas gracias, Tepa, pues contigo, niños.